El proyecto de presupuesto que presentó el gobernador en el mes de julio estableció un monto total de 102.000 millones de pesos que preveía un crecimiento del presupuesto del 25% que era la pauta que en julio se estaba previendo para el año que viene naturalmente la economía cambió, en especial después de las elecciones las pautas de inflación para el año que viene se han visto incrementadas con lo cual ya en la presentación que hizo el Ministerio de Hacienda de Nación en su proyecto de presupuesto nacional también prevé una inflación un poco mayor en el 25, 26, ya hablando de la inflación del 34 para el año que viene con lo cual estas consideraciones podrán ser incluidas en la Comisión de Presupuestos que fue lo que sugerimos cuando fuimos a exponer a la legislatura pero que igual estamos en un contexto de mucha incertidumbre Sí, aunque pongan 34 finalmente no saben si tres meses después estamos hablando de 50 digamos que es más o menos la inflación de este año, más del 50, ¿no? Exactamente, sí, sí, ya está superando el 50, 55%, pero más allá de eso el presupuesto provincial, el proyecto de presupuesto presenta características importantes un 60% del presupuesto se destina al área social, la educación que se lleva la principal parte la salud pública y la cuestión del desarrollo social, las tres áreas del gobierno que tendrán mayor destino de partidas, que no es casualidad, tiene que ver con la situación social económica delicada que vive la provincia, que vive el país naturalmente y esto obliga a tener un estado provincial más presente atendiendo a las familias que están pasando un mal momento en este momento sin duda, digamos, una mayor dedicación a la cuestión social en un contexto donde Misiones lo viene haciendo, por eso ha atenuado mucho el impacto especialmente con los programas ahora, ahora ya vamos a hablar de esto en un ratito pero con una realidad que oficialmente se dio a conocer ayer en la región más pobre de la Argentina, en el NEA es decir, encima con un impacto tremendo en nuestra geografía, en nuestra región del crecimiento de la pobreza, ¿no? Sí, estructuralmente siempre el norte argentino fue el más pobre del país o sea, como la medición de la pobreza es una medición de cuál es el ingreso promedio de las familias o el ingreso de las familias encuestadas y cuánto cuesta una canasta básica alimentaria y no alimentaria de eso te determina qué familias alcanzan o no el nivel de pobreza y como el norte argentino, todas las provincias del norte argentino tenemos los salarios promedios más bajos del país eso atenta justamente contra estos indicadores de la pobreza con lo cual hace necesaria mayores, hace necesario históricamente la mayor presencia del gobierno federal en programas, en recursos al norte argentino para justamente sacarlo de esta situación de pobreza En un gobierno de Alberto Fernández, ¿cómo visualiza o dónde tendría que poner el acento especialmente en el NEA para que empecemos a recuperar, digamos a salir de la situación de tanta pobreza estructural? Básicamente primero con obra de infraestructura las zonas de infraestructura son las que generan la base del crecimiento a largo plazo Misiones en eso tiene una ventaja comparativa con otras provincias con solo mirar, o sea, cuando uno recorre Misiones y recorre las otras provincias del norte argentino, Misiones tiene mucho más desarrollo de infraestructura que el resto de las provincias, pero naturalmente faltan mucho más para hacer y los países que han crecido, las regiones que han crecido la han hecho sobre la base de obra de infraestructura rutas, caminos, puertos, aeropuertos Y además de sentar las bases para un crecimiento van generando empleo para los que hacen la obra Claro, la obra pública te genera fuente de trabajo pero además te genera las condiciones de que vengan empresas porque tienen la infraestructura básica para poder trabajar Hablando de obras de infraestructura no le voy a pedir los detalles y los números pero digamos, había un ritmo de obra de construcción de viviendas de infraestructura de servicios y también de rutas durante los gobiernos anteriores y hubo otra dinámica y otra manera de presentar las cosas por ejemplo, en los planes de viviendas era que la gente tome un crédito particular y que se haga su casa en vez de que sea organismos estatales lo que construyan ¿Sabe más o menos cuánto de obra se hizo digamos en los últimos cuatro años? Concretamente durante el gobierno de Cambiemos había un plan belgrano que se anunció ¿Cuánto se hizo? ¿Cuánto se avanzó de obras concretamente en la provincia de Misiones? Bueno, lamentablemente el plan belgrano no cumplió el cometido por menos del que se ha denunciado El plan belgrano aparecía como un plan destinado a reivindicar al norte argentino con un plan de obras notablemente superior a lo que podrían recibir otras regiones del país y terminó siendo una simple base de datos donde se fueron registrando todos los programas o fondos que recibía cada provincia de todo tipo obra de infraestructura, de viviendas obra viales, programa de salud pero muchos de los cuales reciben una provincia como Misiones o una provincia como San Juan o una provincia como Chubut es decir, no había una distinción en que las provincias del norte recibían más que otras provincias de otra región del país Entonces, evidentemente el plan belgrano no cumplió su cometido de darle más recursos al norte argentino Es más, ustedes fíjense que por ejemplo en el presupuesto 2020 está previsto como como fondo de financiamiento o como se conoce como aportes no reintegrables que envía la Nación bajo distintos programas leyes o en forma arbitraria que representan no más del 20% del presupuesto cuando hace 4 o 5 años representan el 33% 35% del presupuesto O sea, encima se quitó recursos, digamos Claro, o sea hoy el envío de fondos para obras comparativamente es mucho menor a lo que se recibía hace 4 o 5 años atrás Porque daría la impresión de que en materia de construcción de viviendas y de rutas por lo menos no se alcanzó aquí la dinámica que se tenía antes No, no no se ha alcanzado o sea, por eso cuando hicimos la exposición del presupuesto nosotros decíamos el presupuesto 2020 estima que el 80% son recursos de la provincia de origen nacional o provincial y solamente el 20% es aporte no reintegrable de la Nación ¿Por qué? Porque ha habido una caída importante del envío de fondos tanto para viviendas de hecho de viviendas por ejemplo no hay más fondos nacionales para viviendas los fondos nacionales son para lo que se llaman lotes con servicios Claro Es decir, el IPRODA lo que desarrolla son la infraestructura de lotes con empedrado con el acceso a la luz el acceso al agua para que después cada familia con el terreno se haga su casa con sus recursos propios o vía un crédito bancario que hoy nadie toma un crédito de hecho hay en la zona de Itambé de Iguazú una cantidad de casas ya construidas que son propiedad de un banco que no las habita nadie porque nadie las pudo comprar Exactamente lo que sí ha habido para Misiones ejecución de viviendas hechas con fondos de renta general es decir viviendas se han hecho pero lo que la provincia pudo hacer dentro del marco de fondos de renta general ya sea el FONAVI que son recursos de la provincia o remesas que enviamos de renta general Lo que se hizo es con plata de la provincia exclusivamente Exactamente Bueno quiero volver al tema del presupuesto más de 100 mil millones 102 mil millones me dijo Es lo que se presentó en el mes de julio Sí, que habrá que ver en esta dinámica cómo termina cómo termina o qué es lo que se aprueba y finalmente la verdad de lo que ocurre el año que viene ¿De dónde surge toda esa masa de dinero? ¿Cómo se compone el dinero de la provincia para todo esto? Bueno de los 102 mil millones podemos decir que cerca de 56 mil 60 mil millones son recursos provinciales pero de origen nacional es decir lo que la provincia recibiría por coparticipación que son recursos de las provincias lo recaba la AFIP de manera indirecta pero no dejan de ser recursos de las provincias ningún gobierno nacional puede manotear o puede echar mano a esos recursos el otro 20 mil 25 mil millones son recursos de origen provincial básicamente donde el 90% lo genera impuesto en ingreso bruto que es el componente más importante de lo que hoy recauda la dirección de rentas y el resto los otros 20 mil millones sí son remesas o aportes no reintegrables por parte de la nación donde ahí puedes encontrar el fondo especial del tabaco el FONID el envío para obra para Vialidad el envío de obras para Eproba o para algún otro organismo de la provincia bien con esa masa de dinero es decir no hay plata la provincia no toma créditos no el presupuesto 2020 es un presupuesto equilibrado donde la provincia no tiene previsto tomar créditos y solamente va a destinar el 2% de su presupuesto o sea un indicador muy bajo para el pago de servicio de la deuda muy diferencia lo que pasa con otras provincias o inclusive con la nación eso le quería decir un gran acierto de Misiones no tiene deuda en ese sentido sí Misiones ha tenido una conducta muy acertada esto no fue casualidad fue una decisión del gobernador Pasalacua del conductor de la renovación el ingeniero Rovira de decir no tomamos deuda cuando ya por los años 2016 y 2017 aparecían bancos consultores de todos lados a ofrecerte ya el cheque en blanco dándote 200 o 100 millones de dólares a 15 años las provincias que tomaron eso hoy están en graves dificultades de hecho hay una en el sur que ni siquiera está pagando sueldo nada está complicada porque ya como son deuda en dólares su deuda se ha visto incrementado mucho más que su presupuesto y hoy representan el 20 o 25% de su presupuesto anual hoy la Argentina debe tener un grupo de 4 o 5 provincias como Misiones está en contra San Juan San Luis Santiago del Estero la Pampa Misiones que son el grupo de provincias que no ha tomado deuda y dentro de todos se encuentran mejor paradas en este contexto estaba pensando que en esta situación complicada como usted dice con un gran destino del presupuesto la cuestión social a acompañar a la gente en este momento de dificultad otro gran acierto y otra política anticíclica importante han sido los programas ahora hay distintas maneras de acompañar a la gente antes era repartir bolsa de alimentos hoy sin dejar de atender la necesidad básica de la gente hay otras maneras de acompañar como son estos programas ahora ¿cuál es el resultado? ¿qué conclusión saca hoy de estos programas? creo que son programas muy buenos generan un impacto económico social y psicológico en emisiones muy bueno yo siempre digo que estos programas tienen impacto económico porque les generan más ventas al comercio del rubro que está involucrado le generan beneficio al consumidor dan más actividad económica en un momento donde la actividad económica viene cayendo y además psicológicamente nos ponen de mejor humor el comerciante está de mejor humor la familia está de mejor humor porque tiene beneficios que con otros programas no los tiene o si no existían estos programas no podría acceder a un descuento en el precio de la carne o en el precio del pan o ahora con el ahora tarjeta que le permite cancelar su saldo de la tarjeta de crédito con beneficios es decir son programas que ayudan a los sectores involucrados los ayudan en serio y también generan un buen humor económico en un contexto difícil bien eso el año que viene la idea es continuarlo digamos la perspectiva es que emisiones mantenga este tipo de programas tengo entendido que sí que lo he escuchado al gobernador electo Oscar Herrera Aguad manifestarse muy de acuerdo con todos los programas ahora así que entiendo que la idea de él será de mantenerlos y continuarlos ¿Cómo ha impactado esta decisión del gobierno de Macri de eliminar el IVA algunos productos esenciales que las provincias se opusieron por el impacto que tenía en su recaudación y estos otros anuncios que están haciendo por ejemplo ahora para las pymes carga cero carga a partir del año que viene cómo ve lo que ha impactado y el análisis de lo que podría ocurrir si eventualmente se dieran estas medidas claro bueno lo que se tomó la decisión que se tomó en agosto de bajar el IVA a productos alimentarios básicos que al final no terminó ayudando los precios porque hoy salió en algunos medios nacionales diciendo que los precios beneficiados con la baja del IVA son los que más han subido en el mes de septiembre pero sin embargo en términos de recaudación sí se ha sentido tanto esta quita de IVA como de ganancias se ha sentido de manera importante en la coparticipación del mes de septiembre hemos cerrado no con la caída que esperábamos pero con una caída importante igual es decir ¿cuánta plata menos vino a la provincia por esto? se esperaba una caída de cerca de 250 millones de pesos y terminó cayendo 150 millones de pesos o sea por la eliminación del IVA a los productos y ganancias Misiones recibió 150 millones de pesos menos menos en septiembre en septiembre y ahora en octubre sigue la misma tendencia digamos y en octubre la estimación que nos envió la Comisión Federal de Impuestos que es el organismo que regula y la autoridad contralor de la coparticipación de impuestos que tiene un equipo técnico que hace este tipo de estimaciones ha hecho una estimación más pesimista para octubre o sea que va a empeorar claro porque entiende que lo que no cayó en septiembre va a terminar impactando en octubre con lo cual ¿cómo hace usted? usted es el que tiene que después juntar la plata ver, repartir pagar las cosas para que funcione la provincia bajo la directiva del gobernador ¿no? ¿cómo hace con 150 millones menos? uno imagina una familia que reciba no sé una cantidad de plata menos impacta su economía y acá en la provincia ¿cómo hace? y bueno creo que fue muy importante la reunión que tuvo el gobernador Pasalacua con todo el gabinete no sé si te acordarás hace un mes atrás un poco más o un poco menos donde nos juntó a todos y nos pidió austeridad y conducta en cuanto a la ejecución del programa es decir sin cortarlo sin dejarlo sin efecto pero que seamos austeros para poder cumplir con esta caída de la coparticipación que vamos a recibir los funcionarios entendieron esto y sin menguar el envío de partidas en especial las áreas sensibles como pueden ser la salud la educación o desarrollo social que sí tuvieron prácticamente una actitud intangible en cuanto al cuidado de sus partidas en el resto de las áreas tratamos de racionalizar el envío de recursos sin cortar problemas porque cada uno pudo trabajar sin problemas pero de una manera un poquito menos acelerada para cumplir lo que viene haciendo tiene previsiones de aquí a fin de año de llevar con lápiz muy fino la idea es continuar con esta dinámica hasta fin de año para llegar sin problemas bueno cuál es su visión Zafrán como además ministro de Hacienda como economista del contexto de la Argentina de aquí al próximo año digamos todo indica de acuerdo a las encuestas que el presidente va a ser Alberto Fernández pero aún con Alberto Fernández si se diera otra circunstancia cómo está viendo usted el panorama de aquí a los próximos 12 meses bueno mucha incertidumbre muy difícil voy a hacer previsión que va a pasar hasta fin de año pero creo que y aún una etapa hasta fin de año digamos sí yo siempre trato de ser optimista pero la verdad que veo un un tránsito largo de acá hasta diciembre porque como decís vos o sea el hecho de que todo indique que Alberto Fernández sería electo presidente genera una situación de que tenemos un presidente en funciones que tal vez no tiene la fuerza necesaria o ya no tiene la credibilidad necesaria en la población como para tomar medidas que ayuden a que la economía esté un poquito mejor y por otro lado tenemos a un presidente o a un candidato presidente que ya es un virtual presidente pero que recién va a asumir en diciembre y que no tiene en su mano ninguna herramienta para tratar de empezar a mejorar la situación social y económica por sobre todas las cosas primera etapa muy larga hasta el fin de año digamos y después del fin de año bueno después del fin de año va a depender mucho de las medidas que tome el nuevo presidente cuando asuma en el caso que sea Alberto Fernández el electo creo que por supuesto va a tener una mirada muy clara de apuntar a la producción a la creación del empleo a reestructurar la deuda pública que tiene con el fondo monetario con los acreedores privados batear la deuda y con esa plata hacer obra pública acá si es algo lógico básicamente hoy lo que vemos es que el gobierno nacional hace que la sociedad argentina haga un esfuerzo muy fuerte en cuanto a tener un equilibrio fiscal primario pero que significa bajar el gasto en educación bajar el gasto en salud bajar el gasto en compra de medicamentos bajar el gasto en obras y lo que se ahorra lo termina pagando de intereses de la deuda entonces bueno hay que replantearse esto sin dejar de pagar la deuda pero replantear los pagos bajar el compromiso de los pagos en la deuda y con ese ahorro volcarlo a la economía para que comience a recuperarse como economista que explicación le encuentra a usted a esto 57 mil millones de dólares pedidos prestados y aumenta a 10 puntos la pobreza digamos y no se reactiva la economía y no arranca es decir que explicación se le encuentra a esto porque no fue bien aplicado es como cuando uno va al banco y pide un crédito y lo gasta se compra un 0 kilómetros lindo claro y con eso no ayudaste a que tu familia esté mejor o sea que uno haya tomado un crédito no quiere decir que va a estar mejor si no ha un buen uso de ese crédito que tomó así que bueno creo que esa es la explicación más sencilla que uno puede dar el mal uso de estos créditos es decir se utilizó el crédito del fondo para tratar de contener el dólar se nos fueron las reservas en un programa que no logró contener al dólar porque el dólar terminó subiendo y terminamos con una economía con altas tasas de interés se le apoya a la producción y se le apoya a la economía en general da para la discusión de fondo en algún momento Macri apela al que juntos al juntos pero daría la impresión de que el esfuerzo no fue juntos o por lo menos no fue igual porque hay sí algunos sectores que han tenido ganancias muy hasta históricas digamos sector financiero bancario la mejoría en el sector energético especialmente el especulativo es que siempre en la economía cuando hay la economía es una torta la renta de un país imagínate que es una torta si alguno se queda con menos parte de la torta es porque uno se está llevando la otra porción más grande entonces es lo que está pasando hoy el sector agroexportador el sector financiero el sector minero lo están pasando muy bien o sea tienen unas rentas extraordinarias y el resto la gran parte el 80% de la asociación argentina la está pasando muy mal aún con esta devaluación todavía las exportaciones aquí no han aumentado quizás lo que uno inicialmente hubiera imaginado ¿a qué le atribuye? porque siempre el proceso lento o sea no es una cuestión sencilla reactivar un arranca de la noche a la mañana claro o sea una empresa que no está exportando tiene que establecer contacto con los compradores tiene que establecer los convenios sin comenzar a exportar y eso te puede llevar 3, 4, 6 meses entonces es un tiempo de mediano plazo de acá 6 meses si el dólar sigue siendo competitivo las exportaciones pueden comenzar a remontar bueno quería repasar con todo todo esto con usted la última pregunta volviendo al dato duro de ayer que ocurre desde hace muchos años ¿cuál es el camino y viendo misiones distinguidas entre el resto de si uno mira los datos de ayer misiones está con un 39 cuando tenés acá no más resistencia que recibe más dinero y tiene menos habitantes pero tiene casi el 46% de pobreza es decir todavía peor que todo el NEA y todas las otras provincias peor que misiones que es la que menos coparticipación del resto recibe ¿por dónde arrancamos cuál es el camino para salir de esta cuestión estructural de nuestra provincia alguna vez y de nuestra región? Bueno a nivel macro creo que tienen que ser dos cuestiones muy básicas políticas redistributivas en serio es decir venimos con el discurso de que hay que bajar impuestos para que la economía se reactive se vienen bajando impuestos y la economía no se reactiva con lo cual quiere decir que hay sectores que se han visto beneficiados no hablo de pequeños comerciantes hablo de grandes corporaciones sector financiero el sector exportador que ha tenido baja su presión impositiva y no lo ha volcado a la economía no ha tenido un efecto derrame en el resto de la sociedad es la segunda vez que nos pasa en los 90 y ahora la teoría de que el empresario que gana mucho más va a derramar no ocurre se la queda o se la lleva y por eso las políticas redistributivas es decir misiones tiene una fuerte política redistributiva con los recursos provinciales y eso también impacta en la pobreza ¿por qué tenemos menos pobreza que el resto de la provincia? porque tenemos una política fiscal muy redistributiva es decir le cobramos impuestos a lo grandes para volcarlo después en políticas sociales que ayuden a que la gente o las familias más vulnerables estén un poquito mejor y lo otro tiene que ser un buen plan de obra un buen plan de obra para el norte argentino que no sé si lo podrá hacer Fernández pero debería ser un programa para que el norte argentino sí comience a tener un despegue y se acerque al pelotón del resto de provincias porque venimos rezagados no de ahora de hace 200 años históricamente y básicamente que arranque la economía del país digamos porque por más que en la provincia se haga todo si el país no arranca con su economía difícil digamos que y la pelea por la coparticipación también en esto sí por supuesto ese va a ser el tercer eje el tema de que Misiones reciba una recomposición histórica de su coparticipación que nos permita también volcarlo a justamente al desarrollo de la economía a atraer empresas al desarrollo de infraestructura que es lo que necesitamos para que volviera a achicar o reducir la brecha de la pobreza